Ok, y miren, este es otro caso de esa misma lectura de hace 100 años. Este es un paciente mayor ya que vino por, miren, ojo, miren, tos y fiebre en dos días, nada más. Menos fiebre que el primer paciente, pulso de 100 por minuto y respiraciones en 28. Menos taquimnéico que el otro paciente, menos taquicárdico. Se llevó a cultivar neumococo en esputo y miren, pero tenía un compromiso bilateral. Tenía un compromiso en ápice y tercio medio también de ambos campos a predomino izquierdo. Matidez también en lápice izquierdo también. Y miren acá, con fiebre, taquimnéico en 28, empeoró a 42 con ciandosis. Ciandosis empeoró y acá le pusieron oxígeno. Bueno, bajó la fiebre, pero la taquicardia subió, mayor ciandosis a pesar del oxígeno, la taquimnia continuó y falleció. En pocos días, ¿no? Falleció en tres días nomás, ¿no? Pero con un tiempo de enfermedad de dos días nada más. ¿Y qué se encontró? En la autopsia, tuberculosis extensa, solo con dos días de evolución. Aquí involucraban obviamente que concordaba con el pulmón izquierdo. Miren, ¿no? Miren la... No, mira, acá no necesitabas placa. Solo necesitabas, y dibujarlo, ¿no? Obviamente. Necesitabas ocultar, percutir nada más. Y podías delimitar el compromiso del paciente. En este caso, lóbulos superiores. A diferencia del caso anterior, que eran lóbulos inferiores. Y de un solo pulmón. En este caso eran los dos pulmones. Incluyendo una cavidad en el lápiz, ¿no? Y en el lápiz derecho también había tuberculosis. Y además había de más extenso y también había bronconomonía, ¿no? O sea, obviamente este paciente se sobreinfectó por un homococo. Pero falleció por tuberculosis. Pero obviamente añadido por el tema del homococo. Es una doble infección en este caso. Confirmado por necropsia. Entonces, un paciente con tuberculosis fue ya con dos días de evolución. Inclusive, recuperar neumococo en el esputo. Entonces, si acá yo iniciaba el leofloxacino, hablando obviamente ya después de 100 años, ¿no? El paciente podía haber mejorado, ¿no? Obviamente si le agregaba más todavía ceftraxona o más antibiótico, podía haber mejorado porque mejoraba el neumococo y quizá también mejoraba la tuberculosis. Y el paciente quizá no hubiera fallecido. Pero yo hubiera cortado el antibiótico porque solamente pensaba en que tenía neumonía por neumococo, nada más. Y este paciente después iba a volver con los síntomas. Y quizá fallecer en el ólevo, podrían haber tratado el otro esquema. Entonces, la TV no es solamente que es tiempo de normal 14 días. Tengo que tener mucha sospecha. Y miren acá, nuevamente la recalco. La clínica es más de un tercio superior o mitad superior. Y no necesito una placa. Simplemente examen físico. Entonces, esta es una lectura antigua, pero es muy aleccionadora, ¿no? Entonces, acá es una revisión, ¿no? De la India, donde también tienen tuberculosis endémica, del tuberculosis coronal que pueden mascararse con una neumonía que tiene en la comunidad. ¿En qué casos debe sospechar TV? Obviamente, si los síntomas son más de 14 días. Entonces, no hay discusión. Pero, nuevamente, puede ser que el paciente tenga menos días de síntomas. Si hay ordenarme plural, un poco más específico. Ojo, si hay respuesta no satisfactoria al antibiótico empírico estándar, obviamente que no sea quinolona respiratoria. Si hay una historia previa de tuberculosis o contacto TV, si los lococitos son normales. Miren acá esto, ¿no? Si hay mejoría transitoria con quinolonas, seguido de un deterioro con el cese del tratamiento. Es lo que estábamos discutiendo, ¿no? Si en el gran desputo hay vacilos gran positivos débilmente, que estos son los micobacterios, solo que no están coloreados, como decir Nielsen, y en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Diabéticos, HIV, falla renal, corticoides, post-traumplante que toman inmunosupresores, ¿no? Entonces, si yo tengo cualquiera de estas características, debo pensar, más que en el neumococo, en tuberculosis, ¿no? Si yo tengo todas, con mucha más razón. Este es un estudio también clásico, ¿no? Esto evaluaron es en Taiwán, que tiene una, obviamente, incidencia de TV mayor que en Estados Unidos, pero menor que en el Perú. Casi 600 pacientes, todos incluyeron cultivo positivo para BK. Y miren lo que encontraron, ¿no? El BK positivo, solamente salió positivo en 12% de pacientes que usaban quinolonas. O sea, había un 88%, casi 90% de pacientes que tenían TV, pero el BK salió negativo. Entonces, acá en neumología, al menos en el Hospital Loaiza, si tiene BK negativo, no tiene TV. No es así, necesariamente. Lo único que te puedo decir que no tiene TV es el cultivo. O el PCR, que tiene un poco más de sensibilidad que el BK, ¿no? Pero pocas veces se hace PCR para TV, ¿no? Porque todavía es caro. Y miren acá, ¿no? Nuevamente, el valor de corte, ¿no? Hay pacientes con síntomas de menos de 14 días. También pueden tener TV, porque llegan antes, ¿no? Llegan antes. Entonces, hasta 42% que usaban quinolonas tenían menos tiempo de enfermedad. ¿Y qué recibieron? Al menos en esa época recibieron a Cipro, de ahí Levo y de ahí Moxi. Y casi el 90% es para tratar neumonías, nada más. O sea, se estaban guiando de las guías del IPSA. Y el promedio del uso era casi 10 días en promedio de tratamiento. ¿Y qué encontraron? A ver, la primera fila, ¿no? Esto es el tiempo que demoró el tratamiento anti-TV, ¿no? En pacientes que no usaban antibióticos, el tratamiento anti-TV fue rápido, ¿no? Un día solamente para iniciar el tratamiento. Y en pacientes que tomaban quinolonas, sea con comorbilidad o sin comorbilidad, obviamente si el BK era positivo, demoró menos, ¿no? Cinco días. Pero miren, si salió negativo, obviamente demoró más porque tenían que esperar el cultivo. Treinta días sin tratar una tuberculosis. Y esto ya lo pusieron acá en esta fila desde que llegó al hospital, ¿no? La primera visita hasta que inició el tratamiento. Si no usó ningún antibiótico, tres días. Si usó cualquier antibiótico, seis días, si salió positivo. Obviamente, en este caso, el BK demoraba este promedio, ¿no? Tres a seis días. Pero si salió negativo, demoraba más, hasta dos semanas. Pero miren, si el paciente usaba quinolonas, demoró mucho más. Quince días para que salga un BK positivo y hasta casi un mes y medio si el paciente tenía BK negativo. Normalmente el cultivo demoraba más, ¿no? Entonces, hasta un mes y medio sin tratar una tuberculosis, ese paciente estaba contagiando a cuanta gente, ¿no? Y fuera del tema que este paciente también puede fallecer por la tuberculosis. Y esto ya hace resultados. Obviamente, los pacientes que usaban quinolonas murieron más porque, obviamente, no se hizo el diagnóstico a tiempo. Porque sea por BK o sea por cultivo, que obviamente demora más. Hasta 30% fallecieron. Versus, obviamente, 6% de pacientes que no recibieron antibióticos. Y miren, inclusive, el tratamiento se completó menos, ¿no? En estos pacientes. Probablemente porque se sentían mejor, ¿no? Entonces, usar quinolonas en un lugar donde hay TV endémica no es lo mejor. Van a curar, sí. Los pneumococos son sensibles 100% a la levofloxacina. Pero en Estados Unidos se puede hacer eso porque la incidencia TV es muy baja. Es muy poco probable que un paciente respiratorio sea TV en Estados Unidos que en el Perú, obviamente. Y hablo de las primeras dos semanas. En 14 días, en cualquier lugar del mundo van a sospechar en TV. Pero con 10 días, con 7 días, con 5 días, no lo van a hacer. Ni acá en el Perú. Sin embargo, puede ser también una TV. Entonces, si a un paciente con TV le das acetromicina, no va a mejorar definitivamente. Pero no es que no va a mejorar porque sea un pneumococorresistente. Si no es porque no era neumonía. O le das amoxi, o le das amoxiclabulánico, o le das doxi. No van a mejorar, obviamente. Entonces, ahí uno piensa, ¿no? Ah, no mejora, entonces debe ser otra cosa. Le tomo una placa y me aparece una neumonía pical derecha. Eso no es pneumococos. O me aparece una caverna. Eso no es pneumococos. Ya no le voy a dar quinolona. O sea, ya, obviamente ya no le doy tratamiento, sino le pido BK. Y probablemente salga positivo, o sea, que no le doy quinolona. Y ya hago el diagnóstico. O le pido un cultivo, quizá el BK salga negativo. Pero ya me encamino a eso, ¿no? Pero si yo le doy de frente el levofloxacino, voy a producir todo esto, ¿no? Y es lo que muchas veces se hace también, ¿no? Si bien la ciprofloxacina no tiene tanta sensibilidad como la levo, en las neumonías intrahospitalarias también se puede dar lo mismo. Si yo doy ceftacidima cipro, puedo mejorar al paciente si es tuberculosis también. Un paciente hospitalizado se puede contagiar de tuberculosis también. Gracias. Gracias.